Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con las matrices simétricas, en este caso la sección asociada al concepto de positividad en las matrices. En términos de definición, una matriz simétrica se dice que es positiva semidefinida si su forma cuadrática, es decir, el producto X transpuesto por la matriz por X, es mayor o igual a 0. Más aún, si ese producto de la forma cuadrática es estrictamente mayor que 0, entonces decimos que la matriz es definida positiva. En cuanto a notación, simplemente representamos la positividad o semi-positividad de una matriz como el símbolo mayor-menor o sus combinaciones curvo. Por otro lado, decimos que una matriz es negativa semidefinida cuando la matriz negativa es semidefinida positiva. De la misma manera, el caso definido negativo. Una matriz es definida negativa si el negativo de la matriz es definido positivo. Una característica muy interesante de la positividad es que cuando una matriz semidefinida positiva es definitivamente positiva, significa que la matriz es invertible. El conjunto de las matrices positivas semidefinidas lo vamos a denotar de esta manera, como S a la N, porque son matrices de N por N simétricas, con el subíndice positivo. En el caso que tengamos doble signo positivo, significa entonces que este conjunto de matrices son positivas definidas. Hablemos entonces de la relación que existe entre los autovalores y las matrices semidefinidas positivas. Asumamos que la matriz A es simétrica y sus autovalores son organizados en orden creciente desde lambda 1 hasta lambda sub n. Entonces, en ese escenario se cumple que la matriz es semidefinida positiva si solo si el iésimo autovalor de A es semidefinido positivo. Dicha matriz será definida positiva si solo si el iésimo autovalor de la matriz es definido positivo. La verificación de estas dos condiciones es relativamente sencilla. Para ello, asumamos que la matriz puede ser diagonalizada como una factorización espectral, en donde se tiene la matriz U por lambda por U transpuesto, donde lambda, lógicamente, es una diagonal. Entonces, si reemplazamos esta representación de la matriz A en la forma cuadrática que define la positividad de una matriz, lo que tenemos es un X transpuesto por U por lambda por U transpuesto por X, en donde yo puedo hacer un cambio de variable tal que Z es igual a U por X. Por lo tanto, la forma cuadrática la puedo escribir como Z por lambda por Z. Como es una matriz diagonal, entonces sus autovalores se encuentran en dicha diagonal. O sea que en realidad lo que voy a tener en esta matriz es la sumatoria de todos los autovalores que se encuentran a lo largo de la diagonal y Z por Z, es decir, Z cuadrado. Entonces, todos los Z cuadrados, o sea, todos los términos que se encuentran dentro de la sumatoria, definitivamente son positivos. O al menos son mayores que cero. Por lo tanto, si los autovalores de la matriz son positivos, significa que la matriz también es definida positiva. Pasemos entonces a un concepto interesante con las matrices, que son las transformaciones de congruencia. Recordarán que ya hablamos en otra sección de las transformaciones de similaridad. En este caso, hablamos de las propiedades de una matriz cuando es pre y post multiplicada por otra matriz. Entonces, asumamos que tenemos una matriz A que es simétrica y una matriz arbitraria B de N por M. Consideremos entonces el producto C igual a B transpuesto por A por B. Si A es semidefinida positiva, entonces C también lo será. Si A es definida positiva, C también lo será. Si y solo si, el rank de la matriz B es igual a M, es decir, el tamaño de la matriz C. Si B es cuadrada e invertible, entonces A es definida positiva o semidefinida, si y solo si, C lo es o C es semidefinida positiva según el caso. Entonces, cuando B es cuadrada y es invertible, entonces el producto entre pre y post multiplicar la matriz por B es llamado una transformación de congruencia. Y las matrices A y el resultado de aplicar el producto C son congruentes. La inercia de una matriz simétrica definida como una tripleta de enteros no negativos representando respectivamente el número de autovalores positivos, el número de autovalores negativos, el número de autovalores cero de la matriz, lógicamente contando las multiplicidades. Se puede demostrar que dos matrices tienen la misma inercia si son congruentes. Algunos resultados interesantes relacionados con las transformaciones de congruencia se resumen en este corolario. Para cualquier matriz A de M por N, se cumple que A transpuesto por A es semidefinido positivo y el producto A por A transpuesto también lo es. A transpuesto por A es definido positivo si A tiene rank columna completo, es decir, el rank de A es igual a N. En el caso contrario, es decir, si tengo A por A transpuesto es definido positivo, si y solo si el rank es completo pero en las filas, es decir, el rank de A es igual a M. Pasemos ahora a analizar las operaciones de la raíz cuadrada o el cuadrado de una matriz y la conocida descomposición de Cholesky. Para ello, asumamos nuevamente que tenemos una matriz simétrica, entonces A será semidefinida positiva si y solo si existe una matriz B semidefinida positiva tal que A es igual a el cuadrado de B. Por otro lado, A será definida positiva si y solo si existe esa matriz B definida positiva y de la misma manera A es el cuadrado de B. Asumiendo que tenemos una matriz A semidefinida positiva que admite una factorización espectral con U ortogonal y lambda la diagonal de los autovalores, la raíz cuadrada de la matriz lambda va a ser lógicamente las raíces cuadradas de cada uno de los autovalores a lo largo de la diagonal. Y la matriz B puede representarse como U por lambda 1 medio por U transpuesto. Recordemos que B cuadrado es igual a A. Entonces, B cuadrado sería equivalente a U lambda la 1 medio por U transpuesto por U por otra vez lambda la 1 medio por U transpuesto. Por el contrario, si para alguna matriz B se cumple que A es igual a B transpuesto por B igual a U igual a B cuadrado, entonces A es semidefinida positiva. Aplicando el mismo procedimiento anterior con B igual a 1 medio por U transpuesto, también podemos concluir que A es semidefinida positiva si y solo si existe un B tal que A es B por B transpuesto y es definida positiva si B es no singular y A es igualmente B transpuesto por B. Esto significa que A es positiva definida si y solo si es congruente con la matriz identidad. Para el caso de la descomposición de Cholesky, podemos notar que cualquier matriz cuadrada B admite una factorización QR, es decir, yo puedo representar B como el producto de QR, donde Q es ortogonal, como lo vimos en el procedimiento de Gramer-Schmidt, y R es una matriz triangular superior con el mismo rank que B. Entonces, para cualquier matriz semidefinida positiva, tenemos que A puede ser representada como B por B transpuesto de acuerdo al resultado anterior, que es equivalente a R transpuesto por Q transpuesto por Q por R, igual a R por R transpuesto. Recuerden que el producto entre dos matrices ortogonales es la identidad. Esto es, cualquier matriz semidefinida positiva puede ser factorizada como R transpuesto por R, donde R es una triangular superior. R además puede ser seleccionada para tener entradas en la diagonal no negativas. Si A es estrictamente positiva, es definida positiva, entonces estos elementos de la diagonal son positivos. En este caso, la factorización es única y es llamada una descomposición de Cholesky de A. Otro concepto relacionado con la positividad de las matrices son los elipsoides. Los elipsoides son muy útiles y aparecen todo el tiempo cuando se trabaja en optimización. Digamos que las matrices definidas positivas están estrechamente relacionadas con estos elementos. Un elipsoide acotado con centro en el origen puede ser definido como los X en Rn, tal que la forma cuadrática de X traspuesto con P a la menos 1 por X es menor o igual a 1, donde P es definida positiva. Recuerden que existe una relación entre la positividad y la invertibilidad. Para el caso de los elipsoides, nuevamente, los autovalores y los autovectores gobiernan el comportamiento. En este caso, los autovalores y los autovectores de la matriz P de la forma cuadrática determinan las direcciones y la forma del elipsoide. Los autovectores definen las direcciones. Tenemos aquí el autovector 1 y el autovector 2. De la misma manera, la raíz cuadrada de los autovalores determina la longitud de los semiejes del elipsoide. Para finalizar, con las propiedades de las matrices simétricas, nos encontramos con un resultado supremamente útil cuando se linealizan entradas en problemas de desigualdades matriciales. Y es el famoso complemento de Schurr. El complemento de Schurr básicamente dice que si tenemos una matriz M por bloques conformada por un bloque A simétrico, B simétrico y X en la contradiagonal con B positivo definido, entonces esta matriz puede ser representada en términos de su complemento de Schurr, en donde este complemento está definido como la matriz A menos la transformación de congruencia de X y X traspuesto con la inversa de la matriz B. De allí el requerimiento de que B sea definida positiva. Una característica que tiene el complemento de Schurr es que si la matriz M es semidefinida positiva o definida positiva, se cumple que S también va a tener asociadas las mismas propiedades. Con esto finalizamos lo relativo a el capítulo de matrices simétricas y sus propiedades.